Llegan los caimanes al calor del sol Llegan los hidrantes a tu corazón Llegan las bocinas, las turbinas y la fuerza de un tractor Llegan correntadas de escuadrones que no tienen para comer hoy La mure se hace máscara en la foto Se refleja en ese río todo roto Y Jesús se hace el boludo en la cruz Porque sabe que se pude todo mal Somos piedra, somos el caucho quemar Dale nena que se pudre todo mal